Yo soy la doctora Karen, el día de hoy vamos a estar viendo patologías por depósito de cristales. Dentro del contenido que vamos a abarcar, pues tenemos a la gota, que es de las patologías más frecuentes, a la pseudogota, a la enfermedad por depósito de hidroxiapatita y al depósito de colesterol en artritis reumatoide. Un poquito de introducción, sabemos que las artropatías relacionadas a los cristales, pues van a comprender un abanico de diagnósticos causado por el depósito de diferentes tipos de cristales en las articulaciones y los tejidos blandos periarticulares. La inflamación que se desarrolla en respuesta a este depósito, pues va a representar la principal causa de los cambios morfológicos y estructurales que nosotros vamos a detectar en los métodos de imagen que vayamos a utilizar. Por muchos años, la radiografía convencional, pues era la herramienta de diagnóstico más usada. Sin embargo, ya durante los años 90, se hizo más evidente que la tomografía y el ultrasonido, pues podían jugar un papel importante en el seguimiento, sobre todo en el seguimiento de los pacientes con este tipo de patologías. Por lo que a lo largo de estas últimas dos décadas, pues los avances tecnológicos han contribuido a mejorar tanto la sensibilidad como la especificidad de la detección y seguimiento de estas patologías. El tactual en los últimos años se ha definido en la literatura como la herramienta más prometedora que hay, al menos hasta ahorita, para la detección de artropatías por depósito de cristales. Empezando por la gota, esta es considerada, como ya lo mencioné, la artropatía inflamatoria más común, al menos en los Estados Unidos. Tiene una prevalencia de hasta el 4% y se reporta que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. La identificación del cristal en el líquido sinovial usando la microscopía polarizada compensada es considerado hasta ahorita el gol estándar para la detección de esta enfermedad. Sin embargo, pues es un estudio caro y puede tener hasta el 25% de casos falsos positivos, perdón, falsos negativos. Por lo que el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR han desarrollado unos criterios que vamos a ver más al rato, en donde se incluyen ya los métodos de imagen como herramientas para la detección de esta artropatía. Más adelante vamos a ver una tabla de eso. La enfermedad temprana de la gota se caracteriza por episodios intermitentes de artritis inflamatoria. Sin embargo, pues al presentar una hiperuricemia descontrolada, los episodios se van a volver más frecuentes y más agresivos en los pacientes. Con el desarrollo en el futuro de TOFOS, de daños a la articulación y de pues artropatía crónica. La gota aguda se presenta como una articulación roja e inflamada. Una articulación pues roja, inflamada. Es típica en las extremidades. Se describe más en los miembros inferiores, pero bueno, aquí estamos viendo manos y articulaciones afectadas por la gota. Y después se manifiesta como una oligoartropatía, ya de dos a cuatro articulaciones afectadas. Y algunas veces incluso puede llegar a ser una poliartropatía, o sea, más de cuatro articulaciones. En cuanto a la fase aguda termina, esta puede durar entre siete y diez días aproximadamente. Termina la fase aguda y el paciente entra a un periodo intercrítico asintomático. Entre los episodios agudos, estos periodos intercríticos pueden durar hasta meses de evolución y el paciente pues no puede, o sea, no sabemos cuándo va a volver a desarrollar otra fase aguda. Entonces, el paciente pues piensa que ya se curó algo y vuelve, en unos meses vuelve a tener otro episodio agudo. Hay pacientes que llegan a tener una hiperuricemia tan descontrolada, por ejemplo, en una enfermedad renal crónica, que pueden desarrollar ya una gota tofasia crónica. En esta patología se pueden ver incluso las colecciones de uratos sólidos en los tejidos, como lo vemos aquí, los cuales pueden ser blanco-amarillentos, como lo vemos este puntito en el codo del paciente. Y se pueden ubicar estos tofos en las articulaciones, como por ejemplo el codo, o en bursas e incluso en las orejas del paciente. También podemos ver, de hecho, si aquí ponemos un poquito de atención, se ve un puntito blanco también del tofo que tiene ahí. Estos son los criterios que estaba mencionando antes, los criterios de la ACR y del aular para la clasificación de la gota. Ellos tienen como steps o pasos para el diagnóstico. El primer step es simplemente criterios clínicos de cómo se siente el paciente. Por ejemplo, menciona inflamación, menciona el dolor, ya sea en las articulaciones o en las bursas. El siguiente paso, digo, si el paciente tiene esto, pasamos al siguiente paso, que es ya la identificación de los cristales en la microscopía. Se hace una punción de líquido sinovial y se manda a estudiar por microscopía. Y si tiene esto, pasan al paso 3, que ya es cuando se reúne la clínica, la exploración física y los laboratorios. Y aquí es donde entran ya los métodos de imagen, que si los vemos están aquí abajo en el último apartado, porque han sido de los últimos criterios que se han añadido a estos steps. Y ya cuando se tiene una mayor certeza de que el paciente tiene gota, pues ya se le hacen métodos de imagen, ya sea el ultrasonido, la tomografía, para demostrar ahora sí el depósito de urato en las articulaciones, en las bursas. Y de hecho mencionan en segundo lugar a la radiografía convencional. Ok, vamos a ver cada una de estas modalidades de imagen o métodos de imagen y cómo vamos a ver manifestada la gota. Sabemos que al menos por radiografía convencional no es tan fácil identificar cambios, al menos al principio de la enfermedad. Ya cuando vemos cambios en las articulaciones por una radiografía es porque el paciente ya tiene de 6 a 8 años con la evolución y que ha tenido pues fases agudas en todo este tiempo. Si nosotros le tomamos una radiografía a un paciente en una fase aguda, la verdad lo único que vamos a ver es una inflamación de los tejidos blandos periarticulares y en las articulaciones que tenga afectado el paciente. Después de esta etapa, ya que se resuelve la etapa aguda, se baja la inflamación, se resuelve la inflamación y si le tomamos a un paciente en el periodo, por ejemplo, intercrítico, la radiografía va a ser completamente normal. Por eso es como muy difícil hacer un diagnóstico, al menos al principio de la enfermedad, con pura radiografía. Y pues también se menciona que en los últimos años pues hay mucha evidencia en donde defiende la idea de que la resonancia y el ultrasonido pues pueden ser un poquito más específicos en este tipo de patologías en los primeros años de la enfermedad, que no tenemos que dejar pasar tanto tiempo para poder ver cambios en el paciente. Aún así, pues digo, pacientes que a lo mejor nunca tuvieron un diagnóstico oportuno, que nunca se atendieron por cuestiones personales, no sé, ya en etapas avanzadas podemos ver en la radiografía que hay o puede haber ya sea la presencia de tofos o erosiones en las articulaciones afectadas. Puede haber margen esclerótico, como lo vemos aquí, y en algunas ocasiones, cuando todavía no es tan crónico el padecimiento, pues puede haber una preservación del espacio articular. Pasando al ultrasonido, este método de imagen muchas veces lo prefieren por ser seguro, por no usar radiación ionizante, por ser muy específico a la articulación que ellos quieren estudiar, y pues más barato, ¿verdad?, a comparación, por ejemplo, de la resonancia. Los agregados de los cristales son típicamente ecogénicos en el ultrasonido, independientemente de la manera en que nosotros incidamos con el transductor, van a ser ecogénicos siempre. Y una distinción, y bueno, y este método de imagen permite una distinción certera entre los cristales de urato, que es la gota, y los cristales de calcio, que después los vamos a ver que son de la pseudogota. Esto simplemente por la localización que tienen los cristales en la articulación. Los cristales de urato, que son estos de aquí, normalmente se localizan en la superficie del cartílago articular, y nos dan un signo, bueno, varios signos, pero uno de ellos es el signo del doble contorno, que vamos a ver más al rato, a comparación del pirofosfato de calcio, que es de la pseudogota, que van a estar localizados entre la capa intermedia del cartílago articular. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, este es un caso de la gota tofasia, de un paciente que, de hecho, al momento del estudio era completamente asintomático. Y podemos ver que en las imágenes del ultrasonido, la articulación metacapofalángica, bueno, este es el tercer dado, la imagen A y la imagen B son de la mano izquierda, y la imagen C y la imagen D son de la mano derecha. Y vemos cómo, o sea, la diferencia entre la mano izquierda y la derecha, cómo tiene aquí una imagen ecogénica, que en la mano contralateral, pues, no lo vemos. De hecho, esta mano, pues, está completamente conservada, bueno, este dedo está completamente conservado, sin embargo, aquí, pues, no vemos, o vemos, por decirlo, una imagen extra que no deberíamos estar viendo. Este es el signo que había mencionado del doble contorno, en donde tenemos el hueso normal, o bueno, aparentemente normal por ultrasonido, y por arriba tenemos una calcificación adyacente a ese hueso. Entonces, hace este signo de doble contorno. Ese doble contorno es signo de depósito de cristales, o sea, todo lo que estamos viendo aquí es cristales acumulados en la articulación. Este paciente, pues, ya tenía su diagnóstico de gota, y le habían pedido el ultrasonido por seguimiento, y como él era sintomático y estaba en una fase de intercrítica, pues, demostramos que incluso en la fase intercrítica puede haber depósito de cristales. Otro de los signos que se van a describir en la literatura es el denominado como snowstorm, o tormenta de nieve, que va a consistir en focos puntiformes ecogénicos en la articulación que van a estar flotando, produciendo, pues, una apariencia como de tormenta de nieve. En este paciente, por ejemplo, se puede ver toda la inflamación que hay alrededor de la articulación. Se ve, bueno, al menos en este corte, pues, se ve todos los focos ecogénicos que hay. Y al momento de poner el Doppler, también podemos observar que hay un aumento de flujo, ya sea con el Doppler color o con el Doppler poder, vamos a ver un aumento de flujo por la inflamación que está, pues, pasando en esa articulación, ¿no? A este paciente, como se le vio este signo, se le hizo una punción guiada por ultrasonido y se le extrajo, pues, este líquido como blanquecino, que no es normal encontrarlo de este color en una articulación, ¿verdad? Como pasta de diente. Sí. Si lo drenas, tiene incluso la consistencia de la pasta de diente junto. Sí. Bueno, pasta de diente es blanca, ¿verdad? Porque ya saben qué hay. Hay todos colores. Sí, pero esa es la pared. Bueno. Y ya pasando, pues, a la tomografía, sabemos que las imágenes del TAC-DUAL, que es la principal herramienta que se menciona en la literatura, la más útil, al menos hasta ahorita, pues, en el TAC-DUAL se adquieren las imágenes en un sitio, bueno, en un sitio anatómico específico a diferentes niveles de energía. Normalmente, para articulaciones o para este tipo de patologías, pues, se usa entre 80 y 140 kilovolts. Y usando, pues, las diferentes propiedades que nos da esta tomografía o este método de imagen, podemos adquirir diferentes atenuaciones a energías altas o bajas para poder distinguir el urato de calcio. En la última década, pues, se ha demostrado que el TAC es útil en la detección de estos depósitos en la articulación. Y no nada más la identificación de estos cristales, sino también que se pueden medir, se puede hacer una, como una volumetría de estos cristales y poder definir cómo, o sea, el seguimiento del paciente, cómo va, ¿verdad? Hay evidencia que también menciona que el TAC-DUAL, pues, tiene un impacto no nada más en la detección de estos depósitos de cristales, sino que le puede servir al reumatólogo o al médico que está viendo al paciente si empezar o suspender el tratamiento que se le está dando o cambiar el tratamiento que se le está dando al paciente. Por lo que el TAC-DUAL incrementa, pues, la sensibilidad en este tipo de patologías. El valor de diagnóstico del TAC-DUAL va a incrementar con la enfermedad. O sea, entre más tiempo tenga el paciente con la enfermedad, más sensible o específico va a ser el TAC-DUAL para este tipo de depósitos de cristales. El autor, Fili Pucci, del artículo que les mandé, pues, menciona algunos estudios que se han realizado en el tiempo en donde se realiza una tomografía con el TAC-DUAL en pacientes que han alcanzado criterios de remisión, o sea, que para clínicamente ellos ya están en remisión y se han dado cuenta de dos cosas. Que estos pacientes, aunque ya alcanzaron la remisión, aún tienen presencia de cristales, o sea, todavía, que es lo que también habíamos visto en el ultrasonido en las imágenes previas, pacientes asintomáticos que se supone que ya están controlados, todavía tienen presencia de depósito de cristales. Y, pues, que el TAC daba suficiente evidencia de la remisión de estos pacientes. El TAC puede ayudar en decidir si de verdad está en remisión o si todavía no lo ha alcanzado. Y, pues, ya en reconstrucciones en 3D podemos ver el depósito, que es este material como en color verde que vemos aquí en estas articulaciones. Y también en esta articulación, por ejemplo, en esta rodilla de un paciente que estaba muy, muy afectado. Este es uno de los artículos que el autor Filipucci, pues, menciona en su artículo, en donde se estudiaron a los pacientes que habían alcanzado criterios de remisión. Los autores de este artículo comparten, pues, sus resultados, en donde mencionan criterios, que esta tabla me pareció como de los más importantes, porque menciona los criterios que ellos usaron para definir si de verdad estaba en remisión o no, al menos por clínico o laboratorio. Y se tomaron en cuenta en pacientes que sí tienen estos criterios o que no tienen estos criterios. Y estos son los números de los pacientes que aún, por ejemplo, este que es de la columna que nos interesa de pacientes que sí han alcanzado los criterios de remisión. Y, pues, vemos que no hay mucha diferencia de depósito, o sea, de la presencia de depósito de cristales en pacientes que sí lo han alcanzado a la remisión o que no han alcanzado a la remisión. La verdad es que están muy cercanos los números y que a pesar de que clínicamente o por laboratorio el paciente está en remisión, pues, todavía tiene depósitos de cristales. Y el problema de esto es que al haber depósitos de cristales en una articulación, pues, sigue o progresa el daño que le está causando ese cristal en la articulación. Y, bueno, ahora, ¿cómo vamos a saber qué método, pues, conviene más? Si el ultrasonido o la tomografía. El ultrasonido se ha reportado con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 73%, mientras que la tomografía tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 85%. O sea, al menos en números, pues, el tactual es mucho mejor que el ultrasonido para la detección de este depósito de cristales. Por lo que, pues, en la literatura se menciona que el ultrasonido ha sido, y hasta ahorita es el método de primera elección, cuando se sospecha de gota. O en las primeras etapas de la enfermedad, en donde podemos detectar pequeñas cantidades de depósitos de cristales en las extremidades y en las partes superficiales del cuerpo. Sin embargo, la tomografía, pues, ha demostrado ser altamente específico, sobre todo en el impacto terapéutico que tiene sobre estos pacientes. Va a favorecer la identificación, o sea, va a ser un poquito más fácil identificar los cristales que no se ubiquen en articulaciones de extremidades. O sea, por ejemplo, en la columna. Es muy, muy útil en pacientes que tienen depósito de cristales en la columna. Y ahorita, también, más adelante, en la pseudo gota, vamos a hablar también de la columna en estos casos. Ahora, por resonancia, ¿cómo se van a ver los cambios en resonancia? Al menos en este método de imagen, se describen a los TOFOS como masas o pequeñas masas de señal intermedia en secuencias ponderadas en T1 y en T2 como masas de una intensidad variable. Esto va a depender, estas intensidades van a depender de la cantidad de calcio que tenga ese TOFOS. Si le administráramos un contraste a los estudios, se puede ver que los TOFOS sí presentan cierto realce discreto, pero homogéneo, que puede ser también variable dependiendo de la cantidad de calcio que tenga. Puede haber también, digo, asociado a su patología, fracturas patológicas, osteocondrales, que suceden por el hueso debilitado que tenga el paciente. Estos son algunos ejemplos de resonancia. La primera, esta primera imagen de aquí, muestra un corte en eje largo en T2 FATSAT de un paciente que ya tenía su diagnóstico clínico de laboratorio de gota. Y los TOFOS, pues, los vemos aquí adyacente a la articulación. Todavía el espacio de la articulación, pues, está conservado, no se ve afectado. Sin embargo, pues, si tiene la presencia de aquí de gotos, digo, perdón, TOFOS, que los vemos, pues, muy heterogéneos, con señal entre intermedia y señal alta, ¿no? La segunda imagen es una secuencia T1, que está, esta sí está contrastada, y vemos los TOFOS aquí adyacentes a la articulación, y vemos que no se ven completamente hipointensos. O sea, sí tienen cierto realce discreto, pero homogéneo del TOFOS, ¿ok? Y la siguiente, esta de aquí arriba, es una secuencia T1 también con contraste, que vemos, pues, el realce homogéneo intraocio de aquí de la articulación, y, pues, los TOFOS adyacentes a los tejidos blandos alrededor de la articulación. Este de aquí, pues, ya no es una extremidad, bueno, es un hombro, mejor dicho, es una fase, una secuencia T2, FAT-SAT, en donde demuestran, pues, erosiones marginales de la clavícula, esta de flecha como rojo, y presencia de TOFOS adyacentes a la articulación. Que este, por ejemplo, se parece a este que estábamos viendo acá. Pasando a la pseudogota, por sus, bueno, ya ahorita se habla de depósito de cristales de pirofosfato, con sus siglas de CPPD, antes se conocía como pseudogota, ahorita es más, lo encontramos más como depósito de cristales de pirofosfato o CPPD, por sus siglas en inglés. Esta enfermedad, pues, comprende un grupo heterogéneo de síndromes clínicos que van a ir desde una artritis monoarticular inflamatoria aguda hasta un proceso, un grupo de procesos degenerativos poliarticulares crónicos. La edad avanzada se describe que es el factor de riesgo más importante para esta enfermedad. Sin embargo, pues, se han descrito otros factores de riesgo como enfermedades metabólicas que lo pueden predisponer, por ejemplo, la hemocromatosis, hiperparatiridismo, hipomagnesemia, entre otras patologías. Aquí se describe que el gold standard para el diagnóstico, pues, al igual que la gota, es la validación estructural de la presencia de cristales de pirofosfato en la articulación con espectroscopía infrarroja, se llama espectroscopía infrarroja de Fourier, que es la FTIR, pero, pues, es muy, muy cara este método. Entonces, muchas veces se opta por la difracción por rayos X que también puede servir para la detección de estos cristales y es un poquito más barato. El hallazgo más descrito en la literatura de la pseudogota o del depósito de cristales de pirofosfato, pues, es la chondrocalcinosis. En este hallazgo se puede encontrar ya sea en la muñeca, como lo vemos aquí, o en sínfisis de pubis o en los meniscos también, como lo vemos. Creo que sí se ve un poquito aquí. Sí, 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 no. Sí, ok. Y, este, también puede ir asociado a quistes subchondrales, a la formación de osteofitos, a destrucciones articulares o la clasificación tendinosa en algunos casos un poquito más graves. Esto al menos por radiografía. Por el TAC, como le hemos mencionado, pues, el dual es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad y aquí se sugiere sobre todo para una correlación entre la presencia de cristales de pirofosfato y la degeneración del cartílago que está adyacente al depósito, ya que se ha asociado que, pues, obviamente, entre más cristales haya, mayor degeneración del cartílago, pues, va a producir. Algunos autores mencionan o sugieren especialmente que se use la TAC dual cuando las radiografías sean, ya sean difíciles de interpretar o no se puede caracterizar bien o diferenciar bien la presencia o no de cristales de pirofosfato. Estos son ejemplos de, bueno, es una correlación entre la radiografía y, pues, el TAC que se tomó la paciente. En la radiografía, en la radiografía, este, pues, vemos que la paciente, digo, a pesar de su depósito de cristales, pues, también tiene una osteopenia severa generalizada en todos los huesos con adelgazamiento de la cortical. no se evidenciaron al menos aquí fracturas patológicas o desviaciones de la articulación, pero a nivel de los huesos del carpo, pues, y vemos cierto como como si estuviera sucios espacios, o sea, que tuviera mucho depósito ahí de alguna sustancia que, obviamente, ya al momento de hacer la tomografía, pues, evidenció un poquito mejor toda la acumulación de calcio que hay alrededor de los huesos del carpo. O sea, veamos que entre los espacios articulares, pues, está este material denso alrededor que, obviamente, pues, coincide con los hallazgos que habíamos visto en la radiografía. Y, como lo había mencionado, pues, el TAC también sirve en regiones de difícil acceso al ultrasonido, como, por ejemplo, la columna. Este es un caso en donde en la radiografía, pues, se observó que creo que este paciente al principio no tenía el diagnóstico de pseudogota, pero se observó una disminución entre los espacios intervertebrales y algunas erosiones marginales que, obviamente, pues, no eran normales, por lo que se tomó una tomografía en donde se evidenció, pues, esta acumulación de calcio patológica, sobre todo en la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿ok? Aparte, pues, sus cambios degenerativos como osteofitos marginales, pero estos, pues, no se consideraron osteofitos, sino que se consideró un depósito de cristales anormales. la resonancia, al menos en esta patología, se describe como de poca utilidad. Se menciona que las calcificaciones en este método de imagen, pues, no son muy fáciles de visualizar. Hay cierta evidencia que menciona que los resonadores de cuatro teslas o mayores, que son, pues, de difícil acceso, pueden ser de ayuda, sin embargo, pues, es un campo que necesita más investigación, más, más, pues, caracterización de este tipo de lesiones para poder ver bien las calcificaciones o los cambios erosivos relacionados a estos que se puede encontrar. Hasta ahorita, pues, se ha estado usando en pacientes que ya tienen estudios previos, que ya tienen el diagnóstico de gota y digo, perdón, de pseudogota y que, o de gota también, que sean, que se relacionen o quieran descartar alguna patología, por ejemplo, del canal medular que esté afectando canal medular o algo nervioso y se usa la resonancia, pero para el diagnóstico como primera mano, pues, no se usa tanto. Esta es una tabla que aparece en el artículo descrito por Mick Zanek, que es uno de los que están aquí abajo, en donde comparan los diferentes tipos de métodos de imagen. Cada uno viene desde la radiografía convencional hasta el ultrasonido. El autor menciona las ventajas, las desventajas. Obviamente, la tomografía dual, que es de lo que más hemos visto que ayuda a estas patologías, pues, nos menciona que es un estudio ampliamente disponible, que es un estudio rápido que puede detectar chondrocalcinosis en pequeños articulaciones que a lo mejor por radiografía no es fácil identificar y que nos provee o nos da una imagen en 3D que nos puede ayudar para mejor caracterización de cada depósito de cristal. Dentro de las ventajas, pues, no es usado, no se recomienda que se use en articulaciones que están con dolor painful joints y que, pues, obviamente, tiene una exposición a la radiación muchísimo mayor que una resonancia o un ultrasonido. Ahora, he estado mencionando varias veces la palabra de chondrocalcinosis, pero, para dejar en claro qué es, pues, se define como el depósito de calcio en el cartílago articular debido a un mecanismo anómalo de calciofosfato, o sea, una producción anómala de calciofosfato que se está depositando en las articulaciones de manera patológica. No nada más en la pseudogota o en el depósito de pirofosfato se ve la chondrocalcinosis y se puede ver en muchas enfermedades y hay dos hemotécnicas que podemos usar para más o menos como recordar qué es o cuáles son las enfermedades en donde podemos verla. La primera hemotécnica es la de las tres Cs, que es esta de aquí que tengo al lado, que es enfermedades de cristales, como lo hemos estado viendo de la gota y la pseudogota. Enfermedades de cationes, por ejemplo, cualquier causa de hipercalcemia o depósitos de cobre o de hierro también lo pueden tener. Y la degeneración cartilaginosa, como la vemos en la osteoartritis o la acromegalia también lo puede tener. Y la segunda hemotecnia es la de hogwash, que es como Hogwarts, pero hogwash. Y en esta define lo mismo que las tres Cs, pero más específico. La H de hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, hemofilia, la O de o cronosis, la G de gota, que pues viene dentro de la clasificación de cristales de las tres Cs, enfermada de Wilson, que es igual, un acúmulo de cobre, la A de artritis, amiloidosis, acromegalia, que también lo hemos mencionado en las 13, la pseudogota, que también entra de parte de los cristales, y la hemocromatosis. Entonces, cualquiera de las dos que les funcione, pues podemos aprenderla para, si vemos con drocalsinosis, no pensar directamente en pseudogota, sino pues investigar un poquito más en la clínica del paciente para descartar estas otras enfermedades también. La enfermedad por dipósito de hidroxiapatita comprende un espectro de anormalidades que va a incluir a la tendinitis calcificada, a los depósitos de hidroxiapatita periarticulares, y la artritis inducida por la hidroxiapatita. Esta enfermedad por su patogénesis no está completamente clara. Hay algunas etiologías que se han estado proponiendo, como son el trauma, la isquemia o la necrosis de los tendones que estén predisponiendo a este depósito de hidroxiapatita. Estos cristales pueden medir al menos en microscopía de 75 a 250 nanómetros, son cristales muy, muy pequeñitos que de hecho son estos de aquí, y usualmente se presenta como una enfermedad monoarticular. Va a afectar principalmente a pacientes entre 40 a 70 años y se puede presentar como una articulación eritematosa, inflamada, con dolor e incluso limitación al movimiento, que si nos ponemos a pensar, pues todas estas artropatías tienen más o menos un cuadro clínico muy parecido en donde la articulación es lo principal que se afecta. Estos son algunos ejemplos de cómo se ven los depósitos de cristales de hidroxiapatita por resonancia y vemos cómo cada uno son hipointensidades lineales, como lo vemos en estos casos de aquí. Hay algunos obviamente más chiquitos, hay otros más grandes dependiendo de la evolución del paciente y se van a relacionar siempre o van a estar adyacentes a algún tendón. Eso es como que lo clásico, como lo vemos aquí en esta imagen del medio en donde los cristales se encuentran a nivel de la inserción del tendón del subescapular. en donde haya tendón podemos ir a buscarlos si es que se sospecha de primera instancia. Hay una entidad relacionada al depósito de hidroxiapatita que es el hombro de Milwaukee. Este término del síndrome del hombro de Milwaukee fue acuñada por primera vez en 1881 en un grupo de cuatro mujeres de edad avanzada que vivían en Milwaukee, Wisconsin, que es en Estados Unidos. Ellas padecían de dolor recurrente en el hombro y que a la valoración ya por radiografías pues se vio que presentaban una erosión importante o unos cambios destructivos pues severos en las articulaciones glenumerales y de ahí pues empezó a estudiar este síndrome o esta enfermedad. Es considerada pues una artropatía destructiva por el depósito de este tipo de cristales y esta principalmente se va a enfocar en pacientes mujeres y de edad avanzada ya sea de 60 a 90 o más años. Se cree que la patofisiología pues es el depósito de los cristales de hidroxia patita que va a condicionar una liberación de enzimas lisosomales y estas enzimas van a atacar principalmente a los tejidos periarticulares incluyendo pues obviamente los tejidos del manguito rotador. Suele ser unilateral y principalmente afecta a la extremidad dominante o a la mano dominante del paciente al hombro dominante. Se presenta clínicamente como un dolor periarticular recurrente no se quita y tiene varios episodios por el depósito intraarticular que tiene de este tipo de cristales pero sí se han descrito algunos casos en donde sí puede afectar ya sea las muñecas las manos los codos son un poquito más raros pero también puede haber algunos factores de riesgo que se han identificado pues es el trauma la neuroartropatía la denervación incluso el género femenino y la edad entran como factores de riesgo para esta patología y a veces pues puede ser un poquito difícil el diagnóstico o sea no vamos a ver cambios crónicos si pensar de primera instancia pues que es un hombro de Milwaukee algunos diagnósticos diferenciales pueden ser la artritis séptica la osteonecrosis una artritis inflamatoria son de los más comunes que puede que podemos pues relacionar ¿no? este es un caso que la verdad estaba pues extremo sí estaba muy avanzado en un paciente una paciente que tenía estas radiografías en donde vemos pues toda la destrucción ósea de la articulación vemos remodelación remodelación ósea vemos remodelación ósea vemos incluso cuerpos libres de densidad pues cálcica este y una inflamación importante alrededor de lo de la articulación o sea de los tejidos subcutáneos en todas las radiografías independientemente de la posición que tomaba la paciente pues veíamos todos los cambios destructivos que estaba tomando esta articulación o este hombro de ella a esta misma paciente se le hizo un ultrasonido el cual pues va a demostrar toda la la falta de de o la ¿cómo se llama? el cambio los cambios morfológicos que tenía la articulación ósea vemos todas las irregularidades que tiene vemos derrame articular esta pacientita pues es la misma que la de las radiografías pues entonces todo el hueso que se ve al menos aquí en el ultrasonido pues tiene muchas irregularidades de la formación de hueso que tiene alrededor y a esta misma paciente pues se le hizo una punción aquí vemos la aguja donde se extrajo líquido sinovial dentro del derrame se mandó a citología y pues se demostró la presencia de cristales y así tuvo su diagnóstico pero ya era una enfermedad como lo vemos pues muy avanzada o sea ya no tenía ya no podía limitarse este es un caso un poquito menos complicado es un caso más discreto en una paciente igual de edad avanzada que llegó a la consulta con una inflamación muy evidente de su hombro derecho y al momento de estar al momento de tomarle las radiografías pues vemos una disminución del espacio articular vemos esclerosis subchondral algunas irregularidades óseas en la articulación incluso vemos algunos cuerpos libres que no son tan evidentes como en el pasado pero pues sí se ven este alrededor de la de la articulación y su edema de los tejidos blandos adyacentes ya para terminar el depósito de colesterol en artritis romatoide es una entidad la verdad un tanto rara de hecho tuve si batalló un poquito buscando información sobre sobre este depósito en específico hay algunos artículos que están más enfocados en clínica en laboratorios de artritis romatoide que la la mencionan pero alguna fuente en donde nos describa toda esta entidad pues la verdad sí está un poquito un poquito raro el mecanismo de desarrollo la verdad es que es desconocido hasta la fecha se han propuesto algunas causas sistémicas o locales que puedan estarla causando por ejemplo entre las sistémicas pues la hiperlipoproteinemia que es pues una etiología de las más relacionadas con esta enfermedad y la producción de anticuerpos también se han descrito como probables causas de el depósito de colesterol en las articulaciones ok dentro de las locales pues podemos tener a la destrucción del tejido por la misma AR la trombosis o la destrucción de lipoproteínas que puedan estar condicionando esto estos son algunos artículos que hablan de esta entidad la mayoría de los artículos que encontré eran tipo caso clínico o sea no era una revisión del tema sino como casos que ellos encontraron en pacientes con artritis reumatoide solo uno de ellos es la verdad reciente es del 2021 el según este de aquí que está aquí abajo es del 1993 y el tercero es de 1987 la verdad es que si una revisión completa de esta entidad pues reciente no hay mucho y pues parece ser una enfermedad que pues sí si tiene sus cambios crónicos que de hecho si lo vemos pues son erosiones en esta radiografía era de este artículo de 1993 este vemos la radiografía y pues sí tiene muchos cambios erosivos que si vemos la clase en retrospectiva pues todos la tienen o sea todos pueden tener cambios erosivos si no es algo específico obviamente estos pacientes pues tienen su antecedente ya de un diagnóstico de artritis reumatoide pero bueno es una entidad que necesita mucha más investigación y creo que es un campo de oportunidad para el desarrollo y poder conocer la patología exacta y los cambios exactos de este tipo de depósito de cristales o de colesterol como conclusión sabemos que las patologías por depósito de cristales no son nuevas en la medicina dentro de nuestro trabajo es ofrecer al médico tratante y al paciente los diferentes tipos de imagen los tipos de herramientas que podemos utilizar de acuerdo a cada necesidad del paciente creo yo que al menos los métodos de imagen no son necesarios o no es tan necesario tenerlos para hacer un diagnóstico sino para valorar la integridad de las articulaciones para ver cuánto tiempo tiene o cuánto daño tiene el paciente en cada articulación o en sus huesos y poder así ofrecer un panorama un pronóstico de lo que le espera al paciente y al médico pues ayudarle a definir el tratamiento que se le va a dar al paciente si sea es un tratamiento pues conservador algo medicamentoso o referirlo al traumatólogo bueno ya depende de cada cada uno como lo mencioné pues hay algunas ocasiones en donde las herramientas de imagen o los estudios no están las funciones o los beneficios no están tan bien definidos pero pues hay ventajas desventajas de cada uno de estos medios métodos de imagen estuve tratando de buscar también porque me pareció un campo prometedor valorar este tipo de pacientes dentro de la radiómica que pues es todos lo mencionan que es el futuro de la radiología sin embargo al menos pues lo que estuve buscando no encontré ningún artículo de radiómica en este tipo de pacientes y creo que pues puede ser una posibilidad en el futuro para así pues evitarle al paciente alguna función algún método invasivo y poderle ofrecer un método de imagen que le pueda ayudar un diagnóstico más oportuno que le pueda dar un método